DLV Radio Vacunas en España, clave para inmunizar a la población y frenar los contagios. Las vacunas han demostrado ser fundamentales en la prevención de enfermedades contagiosas en España. Su capacidad para inmunizar a la población contra patógenos mortales ha transformado la salud pública, reduciendo significativamente la incidencia de enfermedades que alguna vez fueron comunes. Este logro refleja el poder de la ciencia y la medicina preventiva al servicio de la sociedad. Para lograr una inmunización efectiva y frenar los contagios, es esencial la administración de vacunas. Estas actúan enseñando al sistema inmunológico a reconocer y combatir virus y bacterias específicos. La inmunización masiva es clave para controlar brotes y epidemias, protegiendo así no solo a los individuos vacunados sino también a la comunidad en general. El impacto positivo de las vacunas en la salud pública de España es innegable. Han contribuido a la erradicación de enfermedades, al aumento de la esperanza de vida y a la mejora de la calidad de vida de millones de personas. La vacunación es, sin duda, una de las intervenciones de salud pública más exitosas y rentables. Aunque circulan mitos sobre los efectos adversos de las vacunas, la realidad es que son seguras y sus efectos secundarios, cuando ocurren, suelen ser leves y temporales. La evidencia científica respalda abrumadoramente su seguridad y eficacia. Es fundamental desmentir estos mitos para mantener altas tasas de vacunación y proteger la salud colectiva. La seguridad y eficacia de las vacunas para adultos en España están respaldadas por rigurosos controles y estudios científicos. A medida que envejecemos, el riesgo de enfermedades graves aumenta, haciendo que la vacunación sea una herramienta clave no solo para proteger a los individuos sino también para reducir la carga sobre el sistema de salud. La vacunación infantil es un pilar fundamental para proteger a los niños de enfermedades graves. Desde sus primeros meses de vida, los infantes comienzan a recibir vacunas que los inmunizan contra patologías que, en otros tiempos, causaban altas tasas de mortalidad infantil. Este acto de prevención es esencial para su desarrollo saludable y pleno. En lo que respecta a la salud femenina, las vacunas juegan un papel crucial. Específicamente, la vacunación contra el VPH puede prevenir el cáncer de cuello uterino, una de las principales causas de muerte por cáncer en mujeres. Además, durante el embarazo, ciertas vacunas protegen tanto a la madre como al bebé de posibles complicaciones. La necesidad de vacunación en hombres es igualmente importante, ofreciendo protección contra enfermedades potencialmente mortales. Vacunas como la del VPH también son recomendadas para hombres, previniendo el cáncer de garganta, pene y ano. Así, la vacunación masculina contribuye significativamente a la salud pública general. La inmunidad de rebaño es un concepto clave en la lucha contra las enfermedades contagiosas. A través de la vacunación generalizada, España puede proteger incluso a aquellos que no pueden ser vacunados, como ciertos enfermos crónicos o individuos con alergias severas a componentes de las vacunas. Este escudo colectivo reduce la circulación de patógenos, protegiendo a toda la población. España ha implementado diversas estrategias para aumentar las tasas de vacunación y prevenir brotes de enfermedades. Campañas de concienciación, fácil acceso a la vacunación y programas de seguimiento son solo algunas de las medidas adoptadas. Estas acciones buscan no solo alcanzar altas tasas de inmunización, sino también mantener la confianza pública en los programas de vacunación. Las vacunas han demostrado ser una herramienta poderosa en la lucha contra enfermedades infecciosas, proporcionando beneficios invaluables para la salud pública. A través de un análisis basado en la evidencia, se ha observado una disminución significativa en la incidencia de enfermedades prevenibles por vacunación, lo que subraya su impacto positivo en la sociedad. A pesar de los temores infundados sobre sus efectos adversos, los estudios han confirmado que las vacunas son seguras y efectivas. La mayoría de los efectos secundarios son leves y temporales, comparados con el grave riesgo de no vacunarse. Este contraste entre mitos y realidades fortalece el argumento a favor de la vacunación. La inmunización en la infancia es fundamental para proteger a los niños de enfermedades graves. Al vacunarlos, no solo se resguarda su salud, sino que también se contribuye a la inmunidad colectiva, protegiendo a aquellos que no pueden vacunarse por motivos médicos. Este escudo protector es vital para mantener comunidades saludables. Las vacunas ofrecen beneficios específicos para las mujeres, incluyendo la protección contra enfermedades que pueden afectar la salud reproductiva. La vacunación durante el embarazo, por ejemplo, protege tanto a la madre como al bebé de enfermedades potencialmente mortales, demostrando la importancia de la vacunación en la salud femenina. La necesidad de vacunación no excluye a los hombres, al contrario, es crucial para su prevención y protección contra enfermedades. La vacunación en hombres contribuye igualmente a la inmunidad colectiva, protegiendo no solo su salud, sino también la de las comunidades en las que viven. Este enfoque equitativo es esencial para el éxito de los programas de vacunación. El panorama de las vacunas en España ha experimentado un notable avance desde su desarrollo hasta su distribución. Este proceso refleja el compromiso del país con la salud pública y la prevención de enfermedades. La colaboración entre científicos, empresas farmacéuticas y autoridades sanitarias ha sido clave para garantizar el acceso a vacunas seguras y eficaces. La colaboración internacional en la investigación de vacunas es un pilar fundamental para España, permitiéndole acceso a innovaciones y estudios globales. Este esfuerzo conjunto no solo acelera el desarrollo de nuevas vacunas, sino que también facilita estrategias efectivas para combatir brotes y epidemias. España se beneficia enormemente de esta red global de conocimiento y recursos compartidos. La percepción pública sobre las vacunas juega un papel crucial en su aceptación, por ende, en la eficacia de los programas de vacunación. Mejorar la imagen de las vacunas mediante la educación y la transparencia puede incrementar las tasas de vacunación. Es esencial abordar los mitos y proporcionar información basada en evidencias para fortalecer la confianza en estas herramientas de prevención. La historia de las vacunas en España es rica y variada, marcando hitos importantes en la lucha contra enfermedades que alguna vez fueron devastadoras. Esta historia no solo refleja los avances médicos, sino también el compromiso continuo con la mejora de la salud pública. Reconocer este legado es fundamental para apreciar el valor de las vacunas en nuestra sociedad. Las vacunas tienen un impacto económico directo en el sistema de salud de España, reduciendo los costos asociados al tratamiento de enfermedades prevenibles. Al disminuir la incidencia de estas enfermedades, se libera una carga significativa sobre los recursos sanitarios, permitiendo una redistribución más eficiente del presupuesto en otras áreas de necesidad. Este beneficio económico subraya la importancia de mantener altas tasas de vacunación. En un mundo donde la desinformación se propaga tan rápidamente como un virus, la educación sobre vacunas emerge como una herramienta vital. Informarse adecuadamente sobre cómo funcionan las vacunas y su importancia puede desempeñar un papel crucial en la lucha contra la reticencia vacunal, fomentando una sociedad más protegida y consciente. La vacunación en adultos es más que una recomendación. Es una necesidad para proteger contra enfermedades que pueden ser especialmente severas en esta etapa de la vida. Las vacunas ofrecen una barrera defensiva, reduciendo significativamente el riesgo de complicaciones graves y hospitalizaciones, asegurando una mejor calidad de vida. Los profesionales de la salud no solo desempeñan un papel en la administración de vacunas, sino también en la educación y promoción de las niñas. Su voz es esencial para disipar mitos y proporcionar información basada en evidencia, construyendo así confianza en la vacunación como pilar de la salud pública. Viajar al extranjero expone a las personas a enfermedades no comunes en su país de origen. Por ello, es esencial estar al día con las vacunas recomendadas para destinos internacionales. Esto no solo protege al viajero, sino que también previene la introducción de enfermedades contagiosas a su regreso a España. La evolución de las políticas de vacunación refleja el compromiso de España con la salud de sus ciudadanos. A lo largo de los años, estas políticas se han adaptado para enfrentar nuevos desafíos, desde brotes epidémicos hasta el escepticismo vacunal. Es un testimonio del esfuerzo constante por mantener protegida a la población. La tecnología está revolucionando la manera en que se distribuyen y administran las vacunas en España, mejorando significativamente la eficiencia y el alcance de los programas de vacunación. Con innovaciones como el seguimiento digital y las plataformas en línea para agendar citas, se asegura que más personas tengan acceso oportuno a las vacunas. Mantener actualizado el calendario de vacunación es esencial para la protección individual y colectiva contra enfermedades. Este calendario, ajustado a las necesidades específicas de cada etapa de la vida, es una herramienta clave para médicos y pacientes, asegurando que todos estén protegidos mediante la inmunización en momentos cruciales. Las redes sociales han cambiado la forma en que se perciben las vacunas, jugando un papel dual. Por un lado, son una fuente de información valiosa. Por otro, pueden ser un canal para la propagación de desinformación. Es crucial promover el uso responsable de estas plataformas para apoyar la vacunación. Incrementar la confianza en las vacunas entre la población es un desafío que requiere estrategias basadas en la comunicación efectiva y la educación. Al destacar la evidencia científica y los beneficios de la vacunación, se puede contrarrestar la citación y fomentar una mayor aceptación de las vacunas. Las vacunas han jugado un papel determinante en la erradicación de enfermedades como la viruela, demostrando el poder de la inmunización para proteger a la humanidad. Este logro histórico subraya la importancia de continuar con los esfuerzos de vacunación para enfrentar y eliminar otras enfermedades prevenibles. La transparencia en la comunicación sobre los efectos adversos de las vacunas es vital. Revelar información clara y precisa ayuda a construir confianza en la población. Es importante desmentir mitos y proporcionar datos basados en evidencia científica para asegurar una percepción positiva y una mayor aceptación de las vacunas. La equidad en salud es un pilar fundamental en la estrategia de vacunación en España. Asegurar el acceso universal a las vacunas es crucial para proteger a toda la población, especialmente a los más vulnerables. Esto no solo fortalece el sistema de salud pública, sino que también promueve una sociedad más justa y saludable. Las vacunas tienen el poder de proteger no solo a los individuos vacunados, sino también a las comunidades alrededor. Este efecto protector colectivo es fundamental para controlar y erradicar enfermedades. La inmunidad de rebaño solo se logra con altas tasas de vacunación, destacando la importancia de la participación comunitaria en los programas de inmunización. España enfrenta el desafío de combatir el escepticismo y la excitación hacia las vacunas. Es crucial implementar estrategias de comunicación efectivas que informen y eduquen sobre los beneficios y la seguridad de las vacunas. La promoción de historias de éxito y el respaldo de profesionales de la salud pueden ser clave para cambiar percepciones negativas. Los desafíos actuales en el campo de la vacunación exigen una respuesta coordinada y proactiva. La innovación en el desarrollo de vacunas, la mejora en los sistemas de distribución y la educación continua sobre la importancia de la vacunación son esenciales para enfrentar las enfermedades emergentes y reforzar la salud pública en España. Las vacunas desempeñan un papel crucial en la protección contra enfermedades crónicas, ofreciendo una barrera de seguridad que previene complicaciones futuras. Su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico contra agentes patógenos específicos contribuye significativamente a la prevención de enfermedades que podrían convertirse en crónicas si no se manejan adecuadamente. Innovaciones en el desarrollo de vacunas abren nuevas esperanzas en la lucha contra enfermedades previamente invencibles. Con avances tecnológicos y científicos, las vacunas del futuro prometen ser más efectivas, seguras y capaces de dirigirse a un espectro más amplio de enfermedades. Este progreso representa un horizonte esperanzador para la medicina preventiva. La colaboración entre gobiernos y la industria farmacéutica es fundamental para promover la vacunación. Esta alianza permite no solo el desarrollo de nuevas vacunas, sino también asegurar su distribución equitativa. Es esencial para alcanzar altas tasas de inmunización, lo cual es clave en la prevención de brotes y en la protección de la salud pública. Las vacunas son pilares en la construcción de un mundo más saludable, jugando un papel indispensable en la prevención de pandemias. Su capacidad para inmunizar a la población a gran escala ha demostrado ser la estrategia más efectiva para cortar cadenas de transmisión, salvando millones de vidas en el proceso. Finalmente, la educación y concienciación sobre la importancia de las vacunas tienen el poder de transformar la salud pública en España. Informar correctamente a la población, desmontando mitos y proporcionando datos basados en evidencia, puede aumentar la confianza en las vacunas. Esto es clave para lograr coberturas de vacunación que aseguren la protección de toda la comunidad. DLV Radio